Nos vamos ahora nada más nada menos que a la fría Salamanca. Allí tenemos a un madrileño como Álvaro Quesada, historiador, preparándose el máster para ser profe. Álvaro, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por invitarme a tu programa, Pablo. Estoy bien, aquí solito en casa, como Macaulay Culkin, intentando que me cundan los días. ¿Qué tal, cómo va el TFM? Avanza que no es poco, pero es una tarea ingrata. Pero bueno, saldrá bien. Todavía estoy a tiempo. Bueno, eso decimos todos, ¿no? Bueno, yo lo tengo que entregar en junio, así que todavía tengo tiempo. Entonces, Álvaro, yo quería preguntarte, desde la perspectiva histórica, ¿cómo analizas, cómo comentas esta situación que estamos viviendo? Bueno, a ver, desde luego es una situación histórica. No es la situación en la que esperábamos vivir en plan, no, pues me gustaría estar ahí, estar viviendo un episodio histórico, ¿sabes? Los vivimos todo el rato. Simplemente esto no es como esperábamos. Evidentemente, sirve de línea divisoria, va a haber un antes y un después de esta situación, pero vamos a ver, o sea, las plagas, las epidemias han sido una constante durante la existencia humana. Esperemos dejen de serlo, pero por el avance de la medicina, vamos, o sea, van a seguir pasando. Ya nuestros cuerpos son muy frágiles y nuestras sociedades tampoco se adaptan del todo bien a tener un servicio sanitario normal. Luego ya ese sería otro tema, el entrar a lo mejor en los hábitos de higiene de la gente, pero desde el punto de vista, bueno, sí, es una situación única, tanto en nuestro país como en todo el mundo y la verdad, no sé, espero que saquemos lecciones, espero que aprendamos algo de este fenómeno. También te quería preguntar por alguna recomendación que puedes hacer, alguna lectura, serie, película al respecto, alguna cosa que hayas leído, que estés leyendo ahora. Bueno, a ver, yo sé que en estos tiempos la gente está enganchadísima al Netflix, a HBO y todo el mundo está pidiendo eso mismo, recomendaciones para ver series y películas, claro. Yo, pues mira, me he visto dos películas en todo lo que llevamos de confinamiento, llevamos casi mes y medio. Sobre todo me he dedicado a leer y hacer materias. Estoy leyendo tres libros, intento leerme un capítulo de cada uno al día para llevarlos a la par. El primero es este, La madre, de Máximo Orqui, es una novela que habla de, bueno, una señora rusa, depende del hijo para sobrevivir porque ella es viuda y al hijo le meten en la cárcel porque está metido en mierdas revolucionarias. Entonces la mujer, que dependía del hijo para vivir, acaba ocupando el puesto de trabajo del hijo, se acaba codeando con sus camaradas, que al final el círculo revolucionario estaba metido en la fábrica donde trabaja y habla de cómo la mujer, pues la madre, una señora rusa del campo ruso y letrada, religiosa, temerosa de Dios, acaba cobrando conciencia de clase y se convierte en un, pues eso, en un sujeto revolucionario. Nada, La madre. Es una novelilla, no es, ¿cuántas páginas tienes? A ver, esta edición es antigua. Ah, 400 páginas. Está bonito. Está bonito. Luego me estoy leyendo, este que es un poco más gordo. Oh, gran libro. Este que, este libro llegó a mis manos gracias a ti, Pablo. El fin del Homo Sovieticus de Svetlana Alekseyevich, que es una recopilación de testimonios de gente, de ciudadanos de la antigua Unión Soviética y de países de la órbita socialista para recoger sus vivencias durante la época soviética, durante la perestroika y los años 90 y los años 2000. Tiene un poco de todo y la verdad es que no está, está siendo duro. Ya por último, en estos tiempos de cuarentena y de crisis del capitalismo, pues he aprovechado para continuar con mi formación y estoy leyendo este pequeño ensayo de Federico Engels. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Nada, es un ensayo sociológico acerca de, bueno, es que es muchas cosas de este libro. Más o menos de cómo el dominio de la naturaleza, la domesticación de especies vegetales y animales permitió un avance en la producción económica hasta generar, bueno, permitir un excedente. Pasar de una economía de subsistencia y de recolección a una economía de producción. Permitió que las sociedades se sedentarizaran, se fueran haciendo cada vez más complejas las relaciones de la sociedad. Y cómo, bueno, para gestionar esa sociedad que cada vez era más compleja y más numerosa, surge una élite que, bueno, gestiona ese excedente y gestiona las dinámicas sociales. Y esa división de los grupos humanos entre la élite y el pueblo llano es el origen de lo que hoy en día conocemos como un Estado. No un Estado-nación, nada que ver con eso, todavía falta mucho más, pero sí una organización estatal que, bueno, daría luego origen a, con el devenir de la historia, a situaciones estatales más complejas. Y luego lo de la familia, todavía no he llegado a esa parte, pero, bueno, creo que va un poquito al hilo de la familia como institución, no como, no como, no la familia como forma de, de, ¿sabes? No de hombre y mujer como, ya sabes, la abejita y la flor y el origen de la vida, sino la familia como institución. Y la verdad, pues también está entretenidillo. ¿Sabes? No, no, no me aburro, la verdad. Muchas gracias, Alvaro, por compartir tu conocimiento, lo que estás leyendo en estos días y mucho ánimo. Cuídate mucho, Pablo. Hablaremos pronto. Recuerdos a todo el mundo y saludos desde Salamanga. Un abrazo. Hasta luego. Estamos ahora mismo en Vallecas. Estamos con Hugo González Aroca. Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Hugo es pintor, es músico, artista. Y, bueno, no son muchos los que han pasado por esta ronda de Humanistas en Cuarentena. La pregunta principal que quería hacerte, Hugo, es, uno, a la hora de crear, de componer, de pintar en una circunstancia como la que estamos viviendo, ¿cómo se gestiona? Pues, a ver, yo siempre he creído que las crisis en general, tanto personales como, digamos, globales, generan un potencial, una energía que mucha gente lo enfoca al lado negativo y otra gente lo enfoca, pues, lo canaliza en forma de arte. Entonces, yo siempre que pasa una mala etapa, todo lo hemos dicho, ¿no? Cuando tienes una etapa chunga y depresiva, pues, muchas veces te da por crear, ¿no? Y eso lo sabemos todos. Yo creo que es más difícil crear estando contento y muy eufórico que crear cuando tienes problemas, ¿no? O tristeza. Entonces, pues, yo siempre he visto que eso estaba ahí, lo aprovechaba. Entonces, claro, esta situación es un poco diferente porque nos hemos quedado todos encerrados en casa. Pero, claro, para los artistas no es tan diferente porque es nuestro hábitat para crear, ¿no? Debido a lo chungas que ha sido la situación y todas las muertes que ha habido en nuestro entorno, pues, claro, es como que es complicado concentrarte, ¿no? Pero, ya te digo, esa creatividad siempre hay que canalizarla, esa tristeza de alguna manera y el arte, pues, ayuda. ¿Esta situación inspira? ¿Es, digamos, que el sufrimiento, el dolor, el encierro, tienen parte de Musa? Yo creo que sí. Y, a ver, no el hecho de estar encerrado, ¿no? Pero es de alguna manera que te obliga a canalizar esos sentimientos, ese estrés incluso, esa, pues, lo que decía, esa tristeza, ¿no? Que no es habitual para ti estar en una situación así. Entonces, ese contraste tienes que liberarlo de alguna manera, ¿no? Hay gente que se enfada, hay gente que insulta por redes sociales y los artistas, pues, intentamos crear a partir de esa energía, ¿no? Por lo menos yo siempre lo he concebido así, vamos. Bueno, Hugo, en tu caso de artista, también de profe que eres, desde ese campo de trabajo y de estudio, ¿cómo analizas la situación que estamos viviendo? Bueno, desde mi campo como profesor, la situación, bueno, más que analizarla, lo que hemos sufrido los trabajadores de mi campo, muchos, es que, pues, nos hemos tenido que... que nos han tenido que hacer un arte a los que hemos tenido suerte y a otros les han echado directamente a la calle. Entonces, bueno, los que nos han hecho un arte, ahí estamos cobrando un poco y sobreviviendo, creo que es un 75%, todavía no me ha llegado ninguna nómina. Y luego, pues, por otro lado, intentando impartir como profesor en algunas clases, pues, pues, como estamos haciendo ahora, ¿no? Con videollamadas, con vídeos, enviando fotos, enviándonos mensajes y manteniendo un poco esa cotidianidad en la distancia, pues, para seguir un poco impartiendo las clases. Entonces, no es lo mismo, porque desde el arte es muy importante el... desde la enseñanza artística, el contacto humano, el estar ahí, el poder ver con tus propios ojos, porque también es verdad que en la pintura los colores cambian mucho de una fotografía o de un vídeo a la realidad. Entonces, no es lo mismo, pero sí que se puede hacer una especie de seguimiento y de inspirar a los alumnos, ¿no? Y proponer ideas, que es un poco lo que yo estoy haciendo en parte, y ya te digo, más de un 60%, pues, estoy en el paro ahora mismo con un arte y, pues, nada, cobrando lo que se puede cobrar, que es poco, pero es algo. Y, pues, en el campo artístico, ¿cómo vemos la situación? Pues, lo que va... lo que viene después de esta situación, me imagino que va a ser fastidiado para el campo de la cultura en general, porque creo que al final siempre se presciende de la cultura cuando falta dinero para comer, ¿no? Para las primeras necesidades, siempre solemos prescindir de las exposiciones, de ir al teatro, de ir a museos, y, pues, lo vamos a pasar mal, sobre todo de cara, por ejemplo, a la venta. Me imagino que vamos a bajar un mogollón las ventas, porque, claro, hasta hace poco no estaba mal. Yo estaba vendiendo algún cuadro de vez en cuando, pero, claro, esa gente ahora que me ha comprado un cuadro, si fuese ahora, no me lo compraría, porque, aunque tengan dinero, seguro que están un poco expectantes a ver qué pasa y ahorran dinero, ¿no? Todo lo que puedan para ver qué pasa. Entonces, vamos a estar unos meses de incertidumbre desde nuestro campo, la verdad. ¿Qué opinas de todo este boom creativo de los conciertos por Instagram, por ejemplo, entre otras cosas que hay en redes sociales y que se están desarrollando en estas semanas, quizás más al principio del estado de alarma, pero que ahí siguen? Sí, eso iba a comentar, que al principio fue como una euforia, ¿no? Todo el mundo quería hacer algo, era también una manera de no pensar, que a mí me parece bien, pero, por otro lado, he visto un exceso de estar activo cuando, en realidad, también tenemos derecho a pararnos y a estar, incluso, ya te digo, tristes o reflexivos porque es una situación nueva y tenemos derecho a eso, ¿no?, a sufrir esta nueva situación. Y al principio, pues, era divertido, ¿no? Todo el mundo quería hacer algo, es verdad que pasadas las semanas se ha ido relajando y se siguen proponiendo ideas. Creo que, de hecho, las ideas que surgen ahora son más reposadas, más tranquilas, ¿no? Al principio había como una necesidad imperiosa de hacer algo y, si no, estabas haciendo algo mal, ¿no? La gente te preguntaba, pero, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Tal, parece que había que estar haciendo algo, ¿no? No podía estar simplemente tirado en mi casa viendo las noticias a ver qué pasa en el mundo, ¿no? A ver, me parece genial. Me parece que, claro, viendo el panorama mundial y que esto es lo que ha pasado en este país, pero, claro, podría haberse dado la situación en que no tuviésemos estas herramientas, ¿no? Este internet, esta fluidez con redes sociales, Instagram y esta facilidad para ver artistas que, joder, que ha hecho que los días sean más cortos y estar entretenidos. Entonces, yo, joder, estoy encantado de toda esta oferta cultural, tanto de música como de artistas que pintan en directo, en Instagram y, pues nada, ninguna pega. Genial, la verdad. Entiendo que, de alguna manera, bueno, el arte, como bien comentabas antes, está acondicionado, ¿no?, por, en parte, por lo que vive la sociedad. ¿Cómo crees que se va a desarrollar a partir de esta crisis? Porque, claro, decir cuándo va a terminar es una cuestión un poco, o sea, muy inexacta, ¿no? Pero a medida que se vaya levantando y que se vaya recuperando, entre comillas, la normalidad, ¿cómo te planteas que va a ser la creación de arte, ¿no? Las canciones que se compongan, las pinturas que se hagan, por ejemplo. Sí, pues, joder, la verdad es que otro día estaba comentándolo con alguien que, claro, es una situación única que hemos vivido, muy dramática, joder, con todas estas situaciones de familiares que fallecen y que ni siquiera puedes despedirlos, ¿no?, y hacerles un entierro como ellos hubiesen querido, la familia junta, y, claro, eso deja una huella de, ya te digo, de un sentimiento de, pues como las guerras, ¿no?, de tristeza, y creo que nuestra generación es algo único que tendremos que gestionar y tengo la sensación que somos gente que queremos aprovechar esta situación en el sentido constructivo. Está claro que van a surgir un montón de ideas. Yo soy el primero que, joder, que me he visto como muy invitado a crear un logo para la sanidad y he estado pintando muchos temas que tienen que ver con la situación actual. Claro que te afecta porque tienes como esa necesidad de exteriorizar lo que estás viviendo, ¿no?, y también de sentirte arropado, ¿no?, por el grupo, por el colectivo. Entonces, cuando esto se vaya relajando, yo creo que se van a tener que seguir contando muchas historias. Se van a tener que seguir desgranando todas esas experiencias particulares, ¿no?, porque lo sabe que lo han vivido más de una manera incluso festiva. Hay gente que lo habrá pasado muy mal, hay gente que lo habrá pasado sola, hay gente acompañada. Entonces, esa individualidad, esa particularidad de cada uno, yo creo que va a ser interesante reflexionar y contarla con esa, como comento, particularidad del artista, ¿no?, que cada persona es diferente y cada uno cuenta una historia. Muy bien, pues Hugo, muchas gracias por tu tiempo, por tu testimonio y mucho ánimo. Igualmente, y gracias por esta entrevista. Nos vamos ahora hasta Rivas, hacia Madrid, en Madrid. Vamos a hablar con Sandra del Pozo. Sandra es sanitaria con especialidad en biomedicina. Ha trabajado en diferentes ámbitos internacionales y también de investigación farmacológica. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, Pablo. Desde ese punto de vista de la formación y los estudios que llevas trabajando en los últimos años, ¿cómo analizas la situación que estamos viviendo? Yo creo que es una situación, como todo el mundo sabe, compleja y según desde la posición que lo mires, es diferente. Por ejemplo, en el sentido de salud internacional, es más que la salud per se, lo más importante es la relación entre países y la cultura, por así decirlo. Un ejemplo que te puedo comentar es la OMS. La OMS no tiene poder de ejecutar, pero sí tiene poder de dar las directrices para los diferentes países. Y bueno, por ejemplo, ahora que Estados Unidos ha cortado la financiación en la OMS, esto va a dar pie a que otras potencias, por ejemplo, China, puedan tener mayor influencia en la OMS. Entonces, esto sería, bueno, sería un problema. De hecho, ya ha ocurrido un alto cargo de la OMS, que es de China, realmente parte, o sea, esto no es especulativo, o sea, es un poco especulativo, obviamente, porque no se sabe fehacientemente, pero es verdad que la OMS no dio noticias ni expresó la gravedad del COVID-19 cuando estaba ocurriendo en China. Y verdaderamente la OMS sabía esto, porque los recursos que tiene la OMS son los más potentes que existen para poder analizar todos los datos epidemiológicos, etcétera. Y realmente esto es muy importante a tener en cuenta desde el punto de vista de salud internacional. Desde el punto de vista farmacológico, veo un problema en el sentido de que según la estrategia que se quiera llevar a cabo, se necesita utilizar una vía u otra para autorizar un medicamento. Generalmente, en condiciones normales, la agencia de medicamento, así como la europea, tiene muy en cuenta que sea seguro, incluso son años de investigación, pero sobre todo porque sea seguro el medicamento para que no tenga afectos secundarios, etcétera. De modo que, de modo que, claro, ahora mismo, más que que sea seguro, evidentemente, pero sobre todo se necesita para el contagio. Entonces, las directrices que llevan las agencias de medicamentos deberían ser diferentes en este punto porque realmente se conocen ya muchas cosas para poder tratar al virus, no solamente lo que se está viendo en las noticias, sino se conocen muchas cosas. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, tenemos un medicamento igual y nos estamos dando de bruces con la agencia y eso pues es complicado. Pero son temas complicados y sobre todo muy inciertos porque no se tiene una referencia. Como todo el mundo lo dice, pero es cierto. Has hecho alusión a cuestiones históricas de relaciones internacionales, también de medios de comunicación, que son tres cuestiones que evidentemente afectan mucho a la sanidad a nivel global. Y te quería preguntar, a la hora de la formación de un sanitario, ¿recibís, vamos a decir, una base de este tipo de conocimientos? No, para nada, ni los científicos, por ejemplo, que hice biomedicina, ni los médicos por sí. Sobre todo más a nivel técnicas de laboratorio, es que comprensión de la naturaleza molecular, histológica, celular, de todo lo vivo y lo inerte también. Entonces, realmente, el aspecto más social, que es realmente tan importante, yo lo he adquirido después, cuando he tenido, me he formado en salud internacional. Y realmente es muy interesante porque al final se tienen muchas, se tienen soluciones a nivel científico, pero si no se aplican, te va a dar igual. ¿Alguna cosa más que quieras comentar? No, la verdad es que siento que dentro de lo malo, evidentemente, somos afortunados porque vivimos ahora en un mundo en el que no somos tan tan ignorantes como éramos anteriormente, por ejemplo, una pandemia como la gripe española, que no fue española, pero bueno, no tenía tanto, éramos muy, muy ignorantes y no conocíamos y realmente fueron años de epidemia y ahora mismo por solamente estar unos meses con esto o un año ya estamos sufriendo, pero en realidad tenemos que tomar referencias históricas y decir que somos afortunados. A veces pienso que con tanta gente invirtiendo sus esfuerzos en una única cosa que es para la enfermedad en diferentes ámbitos, hablo, hombre, yo imagino que ahora mismo pocos científicos que puedan investigar estarán haciendo otra cosa que no sea investigar la solución al virus y eso de alguna manera me lleva a pensar que pronto habrá cura para que se termine todo esto. ¿Tú cómo lo ves? Yo sinceramente veo que es que es más un problema de salud internacional, un problema administrativo, un problema de ponerse de acuerdo de decidir vale, qué directrices tomamos para para autorizar un medicamento u otro, cómo diseñamos la manera de distribuir estos medicamentos, es más un aspecto de este tipo que un aspecto a nivel científico. Se dice que hay que buscar, hay que encontrar la vacuna, hay que encontrar la vacuna y se está poniendo mucho peso en la ciencia, por así decirlo, cuando el impacto más real se puede hacer a nivel administrativo y a nivel político y social. Claro, pues Sandra, muchas gracias por ese punto de vista tan polifacético y a la vez concreto que has hecho y entiendo que dentro de unos años como ahora la historia estudia el desarrollo de pandemias pasadas, pues estudiarán en base a esas directrices cómo fue la historia del coronavirus y nada, gracias por tu tiempo y muchas gracias con todo. Muy bien, hasta luego, chao. Muy bien, pues seguimos con la ronda de Humanistas en Cuarentena y ahora nos vamos a un perfil tan interesante como es el del periodismo. Tenemos a Marisa Mañanos. Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Pues aquí vamos, en casa, ¿tú? Pues en casa también, como no podía ser de otra manera. Bueno, Marisa, a mí me gustaría conocer porque eres prácticamente la periodista que hay en la lista de gente de Humanistas en Cuarentena. Yo quería preguntarte desde tu punto de vista de la comunicación, del periodismo, de los audiovisuales, ¿cómo analizas? ¿Qué cosas te llaman la atención de esta crisis, de la pandemia? Bueno, realmente ahora es bastante interesante hablar con periodistas porque es lo que más se está llevando. Todo el mundo está, es el momento en el que más se está devorando información y en el que más demandamos información de calidad. Entonces, yo creo que el punto de vista de lo que está pasando ahora es que además de que se está generando un montón de fake news, bulos, que están rodando por WhatsApp y que por Twitter, tanto políticos como científicos sobre el coronavirus, pues ahora es cuando más estamos necesitando que los medios de comunicación contribuyan y que nos den información de calidad. ¿Qué es lo que luego realmente está pasando? Que en muchas ocasiones los medios de comunicación que es mucho sensacionalismo, estamos viendo las portadas del mundo, la de hace un par de días, no sé si lo he visto, que sacó un cadáver, que realmente ya no hace falta llamar atención. Yo creo que a día de hoy lo que están haciendo los medios, muchos de ellos están haciendo muy buen trabajo, lo admito, pero luego hay otros que simplemente están intentando sacar rédito y están casi empeorando esta situación. Entonces, lo que yo creo que la labor de los periodistas ahora mismo es sobre todo verificar muchísimo la información y dejar de lado esta diversificación, en plan, separar tanto y estos intereses políticos que también se están llevando a cabo porque esto no tiene nada que ver con los colores. O sea, estamos hablando de ciencia y estamos hablando de salvar a gente y de empezar a priorizar realmente qué es lo urgente y qué es lo importante. Claro, esto es una cuestión porque desde hace unos años esto que acabas de decir como que se venía demandando, ¿no? De que, por favor, que los medios no sean tan sensacionalistas pero llega una situación como esta y tú les ves que digamos que es su pan de cada día es la estrategia a la que ya están familiarizados y en un momento en que se demanda menos amarillismo lo están gestionando de una manera pues muy curiosa, ¿no? Quería comentarte esto, ¿cómo lo ves? Hombre, realmente no es el momento, o sea, y de hecho esta crisis también del periodismo del que se ha hablado muchas veces pues ahora mismo es cuando los medios tienen que demostrar este poder, este cuarto poder este momento en el que es importante y tenemos que ayudar realmente a la sociedad a formar una opinión crítica y a saber lo que están haciendo porque realmente las fake news y los bulos no están ayudando a nada y muchos de esos bulos están orquestados por partidos políticos que son los que lo están difundiendo entonces realmente ahí la labor de un periodista que es por lo que siempre hemos luchado es contrastar fuentes y vamos a dar información de calidad a la gente para tener una opinión pública contundente y culta entonces pues sí, desgraciadamente tendemos mucho el sensacionalismo porque al final también esto es a ver quién llama más la atención y quién la tiene más grande pero realmente creo que tenemos que intentar demandar y pedirle a los medios que ahora mismo sean críticos con ellos mismos y que bajen la información la contrasten y nos la den con más calidad o sea, no digo que todas las columnas ni todos los periodistas lo estén haciendo mal porque al final no sé, si tú te el otro día pues ahí había alguna columna estoy leyendo una de Jotown que realmente estaba totalmente contrastada y me venía con fuentes exactamente te explicaba qué artículos y qué no de dónde venía toda esa información que es lo que realmente a veces nos falta porque estamos aquí para traducir lo que está pasando ¿tú crees que esta va a hacer que a partir de ahora todas las cuestiones no solamente las sanitarias las médicas otras cuestiones como por ejemplo aquí barro para mi casa porque es una cuestión que a mí me trae mucho de cabeza el tema de la historia ¿tú crees que se van a acostumbrar ahora a los periodistas a citar fuentes a llamar a más expertos que es algo que que es verdad que antes antes se hacía pero muchas veces en muchos artículos te encuentras con que no se citan dicen un estudio de la universidad no sé dónde vale pues no dicen nada más de ese estudio ni de ese profesor pero ahora sí es verdad ahora sí porque el tema de la sanitaria es muy importante ¿tú crees que a partir de ahora los medios se van a acostumbrar a hacer eso? Es muy interesante esa reflexión pero no sé hasta qué punto se va a traducir en algo real no por nada sino porque muchas veces una de las cosas que se le exige al periodismo es la información rápida y es que las cosas lo quieren ya y para tener un artículo redactado con fuentes potente y profundo lamentablemente no se dispone de ese tiempo para que lo puedan hacer entonces claro ojalá quiero pensar que sí quiero pensar que evidentemente vamos a reflexionar y vamos a hacer un ejercicio de autocrítica para decir oye si queremos que realmente formar una opinión tenemos que hacerlo con unas bases y tenemos que dejar que aunque yo traduzca esto a lo mejor que puede sonar perdón la palabra pero que a lo mejor tostón de igual un paper científico que se lea un periodista más especializado o un paper histórico que sea muy contundente pues la idea es que como periodista lo traduzca eso y lo haga a lo mejor de una manera más comprensible pues para tenerlo en medios pero citando esa fuente y quien quiera profundizar absolutamente más sobre el tema se va al paper y se lee las 100 páginas bueno Marisa también estamos preguntando a los humanistas en cuarentena recomendaciones literarias recomendaciones de cine películas cosas que hacer para entretenerse para despejarse entre comillas tú cuál es tu recomendación a ver yo tengo como una doble vertiente ¿vale? porque evidentemente ya no es como periodista ya es como a mí que me encanta leer ver películas estar creando todo el rato trabajo en una agencia creativa pero creo que también en esta cuarentena estamos todos como muy acelerados ¿no? sobre todo en las dos primeras semanas que fue que todo el mundo al crear cosas venga memes venga vídeos venga canciones el resistiré en 50.000 versiones entonces creo que que ha habido como un esto de si no sales de la cuarentena con una novela un guión no te sabes ya todos los clásicos de memoria claro o sea yo he visto también una presión y no sales vamos siendo o tocando un instrumento vete tú a saber que has fracasado la cuarentena por decirlo de alguna manera y realmente tampoco es eso es decir creo que por un lado tenemos que descansar y llamarlo que también se denomina esa dieta informativa también porque la gente está como leyendo todo el rato ansiosa oh dios mío ha subido un fallecido en los próximos en los diez minutos que vienen con calma hay que informarse hay que leer pero con calma no estar todo el rato sobresaturado entonces por ejemplo nosotros también nos ha pasado yo trabajo en una productora soy agente creativa como he dicho antes estamos continuamente haciendo proyectos pero nos paramos a pensar y dijimos es momento de comunicar pero es momento de comunicar bien y como hablábamos antes de una manera contrastada hicimos bueno estamos haciendo un programa que se llama el método que es un programa científico que lo presenta Luis Quevedo es periodista y científico y divulgador y realmente lo que estamos haciendo son videollamadas por Skype a expertos que pues que han trabajado que están trabajando en la universidad de Nueva York tanto nacionales como internacionales para hablar con ellos sobre los problemas ya no es que nos preocupan ahora es decir ¿cuántos test hay que hacer? porque ahora lo oímos por todas partes test, test, test la curva si vamos a tener vacuna o no ahora parece que todo el mundo es científico y todo el mundo te dice pues yo creo que en dos años pues yo creo que el año que viene y nadie tiene ni idea estamos haciendo un programa que sea divulgativo fácil de entender pero desde el punto de vista más profundo como son los expertos y como comentábamos antes que nos falta contrastar las fuentes si dentro de unos años unos meses te dicen Marisa tienes que hacer un reportaje o un documental desde tu campo desde el periodismo sobre lo que ha sido la crisis del COVID-19 en España ¿tú qué enfoque le darías? ¿cómo lo trabajarías? wow sí sería curioso porque yo creo que le daría sobre todo un un enfoque social pero un enfoque social hacia el punto de vista también de la gente que ha hecho que salgamos de esta cuarentena y hablo sobre todo de los sanitarios evidentemente que son los que más están cuidando con nosotros pero a veces también los cajeros y cajeras de los supermercados muy bien pues seguimos con la ronda de humanistas en cuarentena y ahora nos vamos a un perfil tan interesante como es el del periodismo tenemos a Marisa Mañanos Marisa ¿qué tal? ¿cómo estás? hola Pablo ¿cómo estás? pues aquí vamos en casa ¿tú? pues en casa también como no podía ser de otra manera bueno Marisa a mí me gustaría conocer porque eres prácticamente periodista que hay en la lista de gente de humanistas en cuarentena yo quería preguntarte desde tu punto de vista de la comunicación del periodismo de los audiovisuales ¿cómo analizas? ¿qué cosas te llaman la atención de esta crisis de la pandemia? bueno realmente ahora es bastante interesante hablar con periodistas porque es lo que más se está llevando todo el mundo está es el momento en el que más está devorando información y en el que más demandamos información de calidad entonces yo en este caso nos vamos a ir hasta Vallecas allí tenemos a César García filólogo ¿qué tal? ¿cómo estás? pues muy bien la verdad intentando afrontar la situación tan extraordinaria y tan novísima que estamos viviendo pero bueno yo creo que estoy llevando bien la supervivencia la verdad pues sí querríamos conocer desde tu punto de vista una persona dedicada a los libros a la literatura a analizar autores que en su tiempo reflexionaron sobre las cosas que pasaban en su momento y que lo plasmaron en los libros en su pensamiento ¿tú cómo ves cómo reflexionas acerca de la situación que estamos viviendo? bueno yo creo que hacer reflexiones definitivas sería un poco precipitado ¿no? sobre todo ya pienso en todas esas publicaciones que han ido saliendo a lo largo de las últimas semanas y que parecen son publicaciones que quizá tienen antigüedad de semana y media ¿no? y ya están quedándose obsoletas ¿no? por eso yo creo que como todavía seguimos aquí dentro y seguimos en este durante ¿no? en esta época que todavía no ha terminado es difícil sacar conclusiones ¿no? y hacer algún tipo de reflexión pero bueno la verdad que te podría decir muchas cosas o muy pocas ¿no? pero bueno como filólogo y como investigador yo creo que estamos viviendo un momento estamos yo creo quizá si no estamos ya en la crisis en la antesala de una crisis que va a vivir las humanidades hablo no solo en el sentido académico en la investigación que creo que ya la está viviendo a la gente que intenta investigar desde casa sino también en lo que sería todo el mundo creativo y todo lo que sería la industria cultural de este país ¿no? o sea ahora mismo está todo parado estamos más pendientes de cuestiones sanitarias como es lógico que de otras cosas pero yo creo que cuando termine esto de una manera paulatina la verdad que nos vamos a dar un encontronazo con una realidad que yo creo que ni habríamos pensado una realidad también que bueno que es fruto indudablemente del sistema en el que vivimos y yo creo sobre todo como investigador también incluso te podría hablar como creador que lo que está confirmando esta situación es que dentro de esta sociedad neoliberal de esta sociedad capitalista estamos en el escalafón estamos vamos estamos en la base de la pirámide y no le importamos a nadie si ya antes se hacía notar sobre todo pienso en la investigación en las humanidades como profesión si ya antes bueno percibíamos que la sociedad pera nos hacía caso que no teníamos por así decirlo ninguna especie de función o reconocimiento social yo creo que ahora vamos ahora se está acrecentando esa percepción de una manera alocada y es lo que nos va a pasar yo creo cuando termine todo esto como creador esta situación de confinamiento de crisis de preocupación colectiva como te influye a la hora de pues eso de crear bueno yo estoy intentando te hablo como creador porque como filólogo bueno también y también bueno de algún modo me siento un poco como Fernando Pessoa en este confinamiento con varias personas dentro de mí pero como creador la verdad intento alejarme de este tema de la crisis de este tema de la pandemia de la cuarentena sobre todo porque ya desde que empezó yo ya intuía que esto iba se iba a convertir como en un monotema como en la novedad y que iba a ser sobre todo como tema artístico algo que iba a saturar yo por lo menos ya lo estoy viendo en redes cuando había contenido y mucho contenido artístico vinculado con el tema de la cuarentena y la pandemia a mí me creó una saturación enorme de repente yo creo que muchísima gente hay ejemplos muy buenos como un cuento que ha publicado de manera gratuita Martha Sanz en Anagrama me parece un ejercicio bastante interesante sobre todo de reflexión y que salió si no recuerdo mal hace un mes pero por otro lado estoy viendo de repente muchísimos autores y muchísimas autoras que parecen que creo que están descubriendo el Mediterráneo escribiendo sobre el confinamiento y sobre este nuevo virus por eso yo intento alejarme de todo esto y como creador lo que estoy haciendo es aprovechar para involucrarme en proyectos que tenía parados por cuestiones sobre todo profesionales sentimentales mentales de repente me he encontrado además a nivel laboral pues no es que esté muy bien por lo tanto tengo mucho tiempo y me he encontrado con un espacio y con un momento y con una circunstancia muy propicia para retomar estos proyectos estos proyectos creativos que nada tienen que ver con la crisis del coronavirus que nada tiene que ver con la cuarentena que nada tiene que ver con estar encerrada en vallecas etcétera etcétera tienen que ver con otras cosas completamente distintas ¿y consigues evadirte? sí la verdad es que sí o sea al principio la verdad me costó bastante sobre todo por bueno toda esta exposición que tenemos constantemente en las redes sociales y sobre todo por esta nueva situación si insisto en nuevo porque yo creo que el adjetivo de todo esto es nuevo en todos los sentidos el adjetivo de esta situación el calificativo más adecuado pero sobre todo al principio de las primeras semanas sobre todo la primera semana y media las primeras dos semanas era bastante complicado porque porque te exponías constantemente no solo a mucha información a una situación completamente nueva sino a muchísimos datos entonces eso me creó un agobio enorme entonces ya decidí ver poco la prensa empecé viéndola solo por la mañana y por la noche sobre todo para estar al día de los datos de las cifras de contagios de recuperados y de fallecidos pero luego ya bueno he ido un poco acostumbrándome a esta situación acostumbrándome a este aislamiento las fronteras quizá no solo bueno tengo unas fronteras físicas que son las de la casa pero también las fronteras de mi cabeza me las creo yo entonces ahora la verdad sí que consigo valirme bastante de todo y centrarme en mis proyectos creativos que insisto no tienen nada que ver con esta situación y la verdad está saliendo algo bastante estoy contento con lo que estoy haciendo a nivel de creación y ya para terminar pregunta obligada y más para una persona dedicada a la literatura ¿alguna lectura que recomiendes hacer en un momento como el que estamos viviendo además siendo hoy la víspera del día del libro? uff pues no sabría decirte ¿no? hombre yo yo uno de los yo lo que sugiero es que se lean aquellos libros que no hemos leído antes y que teníamos muchas ganas de leer ¿no? me parecería un tópico decirte que es el momento para leer la peste de Camus etcétera pero yo creo que una lectura que sería muy aconsejable que de hecho yo no he hecho y que tengo pendiente de hacer todavía es el cuaderno gris de Josep Pla porque precisamente se inicia con un confinamiento se inicia con una epidemia de gripe con una epidemia de gripe en España y precisamente el hecho de que el joven Josep Pla no puede ir a la universidad y tenga que encerrarse en casa debido a la gripe pues me parece bastante representativo y que nos puede también servir para de algún modo conversar con un texto que se escribió hace si no es un siglo aproximadamente un siglo o un siglo y unos pocos años ¿Cómo consideras que se escribirá literatura poesía teatro incluso ¿Cómo crees que se escribirá sobre esta crisis en el futuro? Yo creo que se va se va a escribir mucho se va a explotar mucho yo creo que incluso se creará fíjate como al final yo creo que son mecanismos del mercado yo creo que incluso aparecerá un género sobre todo en novela que será ese que será yo qué sé llamémoslo como está esa toda esa proliferación que ha habido de la novela de ETA etcétera pues ahora pasará lo mismo con esta epidemia y si no se creará un género aparecerá como muchos temas pero no sabría decirte cómo se desarrollará sobre todo a nivel reflexivo y temático y de contenido porque yo creo que para determinar eso todavía tenemos que ver cómo desemboca todo esto ¿Cuáles son? Primero yo creo que tenemos sobre todo como ciudadanos y como ciudadanas que sacar conclusiones conclusiones más o menos sólidas de toda esta situación y sobre todo también a nivel personal porque para poder escribir uno tiene que estar que estar de algún modo centrado en lo que tiene dentro en lo que tiene en su cabeza y una vez que consigamos esas conclusiones yo creo que eso ya irá determinando irá determinando cómo será esta literatura del confinamiento esta literatura de la COVID-19 etcétera etcétera no sabría decirte la verdad pero que va a haber vale pues muchas gracias gracias a ti gracias a ti gracias a ti